¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos aplausos! 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 Así que esta mañana hace su presentación a Antoarina Rodríguez y la representante en segundo de la escena, Oliveri para los Mildos Peliculados. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! La canticada con el culo es... ¡Su nombre es... ¡Azerine Sampa! Y el presidente... ¡A los alumnos Peliculso! ¡Señor Cristo! ¡Segundo! ¡Primero! ¡Buenos aplausos! ¡Es el ruso! ¡Es su maízlo! ¡La aventura de su bonito! En la sensación de la vida, en la sensación de la vida, y a descubrir sus partidos, sus partidas, en esta noche celestial, sus noves, con el boli, y compartir con las amigas, su signo, el Leo, y esa con 17 años, los representan al curso, segundo y día, hoy con él, y los aplausos desde el samba. Música Su nombre es Silvina Mendoza. Representa a los alumnos del curso del Cero Terceria, Poli Poder, con 17 años y los aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!